Sí, problema tuve dos Uno fue yo mismo Y otro fuiste vos La primera la paciencia La segunda fue el reloj La tercera el cuenta gota Porque ahora se gastó No me te hice nada el crow Un problema fuiste vos Bien ahí Stuart por fin lo reconoció Acabas de admitir Pota que sos un error Hoy me cambian el apodo Soy tu mecha corrector Soy mi mecha corrector Pero eso es lo que no hay Lo que no entiendo Es que te haces un boo Cuando solo somos un size Y se nota que no entiendes Nada de freestyle Malo somos que ves relleno Donde obviamente no lo hay Está bien broda Pero yo respeto a la cultura Y vos te haces el bueno Me parece cada dura Sea roble o sea bonsai O a China en la cultura Sea cualquiera de los dos No estarías a mi altura No estarías a tu altura Y te pensás que me dañas Y entre años que estoy Te falta escalar dos montañas Y cuando lo hagas Vení de cuazo me halagas Pa' no pasar la misma vergüenza Que en Chile y en España Pero no me jodas broda Él no entiende mi idioma Me he hecho más turnilla Que es la locomotora No me vas a ganar Hoy te va a estallar el dora No hace falta la montaña Si mi apellido es Mahoma Tu apellido es Mahoma Entonces vení para acá Que ahora te voy a entender Cuál es la verdad Obviamente tu idioma No lo entiendo jamás Porque sos una serpiente Y yo odio a Salazar No me va a ganar el huanchince Que le gano Cada vez que veo su sangre Me siento muy mal Estaba en mano Este es un huanchín enfermo Es inhumano No muevo montañas Las construyo grano a grano Las construí grano a grano Y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés Sigo tirando Pa' que piense Que en realidad no espera Pensá que lluvia Y soy yo de lejos Con la bandera Él se quiere sentir Dios Para vivir en el suelo Porque no tiene piernas Para estar en este suelo Vos te crees bueno Porque estás en el cielo Vivila como humano Y bajás y te dan los huevos Bajo él me da los huevos Estoy en el Olimpo, broda Que me hace eso Pensá que me lo detona Rapeas para el jurado Es poca broma Yo rapeo pa' los pibes Que saben que te gané Hace media hora Estás en el Olimpo Él no tiene lo necesario No estás en el Olimpo Estás en el escenario Estás en el Olimpo Sos un dios de comisario Yo un dios verdadero El Olimpo es mi barrio Corrumpido tu barrio Pero sos solo una pussy Que nunca va a poder ganar Cuando tiro mi musi Que nunca va a perder Cuando yo suelto mi musi Te conocen por tu manager Sos rudo y cursi No, no Me conocen por mi manager Mi bro Pero admitilo Que también lo tenés vos Mi manager es bueno Y no por generarme fajo Sino porque de los dos Yo le doy más trabajo Si, le da más trabajo En serio es positivo Después preguntale Y tenelo el número en negativo Es tu manager Es mi amigo Para mi Siri Vos Cirilo El problema es que para vos Es un sistema operativo Es un sistema operativo Es un amigo con confianza Lo tengo como amigo Y por ser amigo me alcanza Él es mi deposito de esperanza Yo lo utilizo como amigo Vos lo tenés de tranza Tenés de tranza No sé qué está haciendo Déjame que termine Ahora lo están viendo Si se terminó Se la termino poniendo Se conforma su amistad Y veinte por ciento Que le seguí debiendo ¡Suscríbete!